Hable de la Barranca, lo que traemos en el restauratorio por ahí pues Un saludo a su balcón pa' Chupis y el balcón pa' Jerry y pa' Jan Claro que sí, con ahí estamos ¡Salud, compa Peter! Con esta nos ponemos a pistear, dice más o menos ¡Ah, sí! Járboles de la Barranca porque no han verdecido Es que no los han regado con aguas del río florido Y me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar De esas tres que van pasando, ¿cuál te gusta valedor? Esa de vestido blanco me parece la mejor Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar Ya me voy a la Barranca a sembrar Surco de arroz, yo te enseñaré chamaca Cómo hacer tan buena en dos Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar Saludazos a los rancheros que están en el repertorio por ahí Claro que sí, vámonos